Gracias chicas, llegamos hasta el Delmi, el recital de Los Nocheros y vos, lo vas a ver con la pantalla del 9, a la mejor manera de siempre tarde, mirá Te quiero Mario, tengo todos tus discos, te sigo desde Tiempo de Amor viejo desde con el alma te sigo, mirá vos, crecí con ustedes viejo Los Nocheros cumplieron 30 años y estas señoras estuvieron todos los años presentes año por año, disco por disco, estuvieron, ahí está, la gente mayor se están filmando, mirá vos, el gobernador Isabel Macedo qué bien la pasan viejo, qué lindo es el amor, qué lindo es el amor lindo, hermoso, lleno de emoción hermano cómo te sentiste después de tanto tiempo acá con tu gente, con todo esto bien, feliz, contento, realmente espectacular la gente estuvo eufórica, cantó todos los temas la verdad que impresionante, no? hermoso, hermoso, están allí en Gritown todavía le están cantando el feliz cumpleaños, ¿soplarán la velita a los cuatro? pero cómo será no estará celoso Miguel Issa que va a cantar Gustavo Sáenz? no, yo creo que no debe estar celoso, son amigos, eh ahí se viene Gustavo Sáenz señores, el nuevo intendente de la provincia, bravos vamos, eh ¿quién se queda? con Mario, con Quique, con los cuatro, con los cuatro con los cuatro, con el corazón en el corazón, vamos además, músicos, tocar un instrumento, cantar cualquiera pero llegar al corazón de la gente, pocos como ellos, muchísimos, son unos maestros, llegan al alma, caricias al alma exactamente, me acarició toda el alma señora, besos y abrazos para quien aproveche la cámara besos y abrazos en primer lugar para los nocheros y después para toda la familia salteña y para vos que has estado cubriendo todo el evento muchísimas gracias, un beso señora muchas gracias, yo me encariño fácil y rápido señores ¿qué se hizo en la cabeza? se teñó de todos colores, ¿qué le pasó? ¿qué pasó Alvarito querido? ¿qué te hiciste? se olvidó esto eh, Álvaro, Álvaro, mirá, te olvidaste de esto llévalo, digo, alguna se lo dio, alguna pibita, digo ¿de quién será el pañuelo, no? se lo guardó, mirá, se lo metió en el bolsillo baile, la vuelta, la vuelta increíble señores todo ya es colgorio se van los nocheros, señores ¿dónde están las chicas de siempre tarde? ¿dónde están las chicas de siempre tarde? gracias por haber compartido con nosotros estos momentos muchas gracias chicas de siempre tarde, un beso, estamos para Luis se termina el show, se terminó el show, señores increíble, mirá toda la gente cómo están enloquecida, se terminó el show de los nocheros y vos, lo viviste por siempre tarde acá, la pantalla del 9 ¡Gracias!